Pero el Perú se está muriendo porque nos han estafado con el cuento de la vacuna, la mayor estafa en la historia del Perú, según lo puedo ver yo. La nueva directora de la investigación de Cayetano tiene que salir a desnudir la firma. No puede pasar una noche el Perú sin saber que esta información, que es gravísima, gravísima para nuestros médicos, nuestras enfermeras, que se han vacunado sin saber estos resultados. No podemos pasar. Yo quiero creer que estos resultados no son ciertos. Quiero aclarar que el informe que se hizo público en otro medio el día de ayer es un reporte preliminar de los resultados del proyecto. Pero el Perú se está muriendo porque nos han estafado con el cuento de la vacuna, la mayor estafa en la historia del Perú, según lo puedo ver yo. ¿Por qué le digo preliminar? Nosotros tenemos una definición para decir que un paciente tuvo COVID con síntomas, COVID leve, COVID moderado, COVID severo. Pero el Perú se está muriendo porque nos han estafado con el cuento de la vacuna, la mayor estafa en la historia del Perú, según lo puedo ver yo. Lo real es entonces que una parte de esos casos, Wuhan o Pekín, ha dado una efectividad de 33% y otra de 11.5. ¿Esto es exacto? No, yo quiero aclarar, yo quiero volver a aclarar. Esto está basado en casos que tuvieron un PCR positivo, señor Carvalho. Ahí no dice que este es un caso confirmado, leve, moderado, severo o crítico, porque esa información recién la vamos a tener en el futuro. Porque nos han estafado con el cuento de la vacuna, la mayor estafa en la historia del Perú, según lo puedo ver yo. Acá hay solamente los pacientes sospechosos que tienen un PCR positivo, que puede ser un paciente asintomático que tuvo un PCR positivo porque se lo tomaron en su trabajo. Ahora, en esta información, es información cruda, no están los casos sintomáticos. Ojo, que las vacunas, para medir la eficacia de una vacuna, siempre estamos hablando de casos sintomáticos. Y muy probablemente no le han dicho al embajador que esta vacuna no sirve y lo mandan al cadalso a seguir negociando otro lote más y otro lote más. ¿Qué sentido tiene seguir vacunando o seguir negociando más lotes con una vacuna que no sirve? Gracias por ver el video.